Bueno, muy bien a los Estados Unidos, allí está Ronnie Suárez en Nueva York. Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Para todos, información que tiene que ver justamente con la nueva cepa. A partir del conocimiento de esta nueva cepa, el estado de Nueva York, principalmente, por supuesto, la ciudad, ha determinado que hay emergencia sanitaria nuevamente. Por ahora, sin cierre de ningún tipo, de ningún negocio, todo está habilitado igualmente, las escuelas también están habilitadas, no hay ningún tipo de inconveniente, ni se vuelve a una cuarentena, que esto incluso lo dijo un funcionario del gobierno de Joe Biden a nivel federal, que eso no iba a haber marcha atrás con respecto a algo similar a Austria. Pero en la ciudad de Nueva York sí se estableció, a través de un decreto de la gobernadora, de la cual gobernadora, se estableció la obligatoriedad del uso de barbijos, tapabocas, en lugares cerrados, o sea que sea cines, teatros, restaurantes, se utiliza, por supuesto, no al momento de comer, pero sí al momento de ingresar, se utiliza el tapabocas en forma obligatoria. Esto hace solo algunas horas que fue determinado por la gobernadora, y por supuesto también por Bill de Blasio, que es el alcalde de la ciudad, porque por supuesto rige esa normativa para la ciudad de Nueva York que contempla eso. Tiene que ver con algunos casos de incremento, y por supuesto con la nueva variante. También Eduardo se tomó la decisión de no dejar ingresar a personas que vengan con el origen de África, de distintos países de África, son por lo menos ocho los países en los cuales el Estado de Nueva York no deja que ingresen las personas sin un control, por supuesto, al momento de llegar a la ciudad. Así que estamos en una situación complicada, por lo menos de emergencia. Sí, perdón, las autoridades sanitarias norteamericanas, ¿saben que África está debajo de Europa? Sí. Lo tienen claro, ¿no? Perfecto. Sí, lo tienen claro, y no solo lo tienen claro, sino que además constatan que cada persona que ingresa justamente el origen sea ese. No hay distinción, digo, no hay confusión ni con Asia, ni con Oceanía, ni con otro continente. Muy bien, lo tienen claro, muy bien. Sí, saben cuál es el, por lo menos de dónde está ubicado África, porque no es un país que es un lugar grande y que por supuesto tiene un montón de países que lo conforman, así que las autoridades lo tienen claro. Muy bien. Y además, Eduardo, lo que sí se estableció en principio, por ahora, por la primera información que tenemos, es que se va a permitir ver la famosa bola, la famosa caída en Times Square del Año Nuevo, pero las personas que lleguen al lugar tienen que estar vacunadas en forma. Por lo menos, con los 14 días establecidos, con dos dosis de la vacuna, y un dato que sigue siendo importante es que sean vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, como lo venimos diciendo, muchos argentinos preguntan, con Sputnik, sea una dosis y mezclada con otra, no se acepta el marco, en este caso, de vacunación. Por ese motivo, no van a poder acercarse al lugar donde se va a poder ver la caída de la bola y el año nuevo. Así que eso quedó clarísimo, o por lo menos está claro, en los conceptos, o por lo menos la normativa de la organización. Es una empresa privada que se llama Times Square, que organiza todo el barrio de esa zona. Así que lo estableció. Ninguna vacuna que no sea asumida o, en realidad, aceptada por la FDA y la Organización Mundial de la Salud, va a ser aceptada como vacunación total, que es lo que piden para poder ingresar y poder acercarse al momento del gran espectáculo, que es el cambio de año en Times Square, con mucho frío, con muchos espectáculos, pero que finalmente se va a dejar al público vacunado. Y lo último, Eduardo, que vamos a estar seguramente en las próximas horas por ahí, hay un crimen, lamentablemente, de una diseñadora gráfica argentina. En Miami. Se sospecha que fue en Miami, se sospecha que fue una persona que estaba con ella, puede ser su pareja, está en el marco de un femicidio, en el marco de una agresión a una mujer. Son las primeras versiones de lo que sucede, porque se encontró junto a ella un hombre también herido con un arma blanca, en este caso concretamente con un cuchillo, pero todavía no están dadas todas las circunstancias. Se sabe que hubo una agresión, que esa persona también tenía heridas, que podría haber sido quien provocó la muerte de esta diseñadora gráfica. Así que estaremos atentos a eso, y seguramente en los próximos días, desde Miami, daremos más información de lo que está pasando. Gracias, querido mío. Un abrazo muy, muy grande. Abrazo, Eduardo. Hasta luego. Señoras y señores, urgente. Atención, el barco que vino de África.